Bueno mis amigos, nos encontramos una vez más para todos ustedes de Casingo, Estado de México, zona oriente de los volcanes, estamos acá en este grandioso evento, con los zones de la banda oriental. Pues más que nada mis amigos, estamos acá festejando a Santa Gertrudis, en el Casingo, Estado de México, zona oriente de los volcanes. Vamos a ver las sorpresas que nos disparan este gran brinco de chinelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.